Es muy claro cuando empiezan los palmoteos en el Consejo, ¿de qué lado estamos? Y aquí está muy claro que quienes ayudaron a encaramar a Claudia López, una mandataria neoliberal, una mandataria pues que a todos les ha quedado claro cuál es su talante, y la hicieron pasar por progresista, ahora se dedican a sabotear el gobierno del cambio. ¿Por qué no fueron ellos? Y yo aquí, presidente, no puedo dirigirme al individuo, sino debo dirigirme a la organización política, que es el Moir. Históricamente, una y otra vez el Moir lo único que ha hecho es sabotear las posibilidades del cambio, porque o son ellos la vanguardia de la revolución o la revolución fracasa, porque son ellos los únicos que tienen la verdad absoluta y tienen el descaro de aliarse con Claudia López, con Sergio Fajardo y salir a criticar que en Colombia ganó un gobierno de izquierda, que tenemos una vicepresidenta como Francia Márquez que habrían matado por tenerla en sus filas. Y hoy, pues están, están reducidos a un grupúsculo sectario que se limita a sabotear el gobierno día y noche. El Polo tomó una decisión, en buena hora, de enderezar el rumbo, de decirle no más al gobierno de Claudia López, y lo tomó en su máximo organismo de decisión. Y tomó la decisión de apoyar la campaña de Gustavo Petro y de Francia Márquez, y yo como miembro del Polo me siento muy orgulloso de hacer parte del gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Muchas gracias, señor presidente.